¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Bendecidos? Estamos gracias a Dios, queremos reconocer a los papás, así que yo voy a hacer algo especial el día de hoy. Le voy a pedir a todos los papás que están aquí, yo sé que ya Denny, gracias por esa canción, los hizo poner de pie, pero les voy a pedir algo más, no somos muchos por ahora, porque Dios va a añadir muchos más. ¿Cuántos creen eso? Ahora, bueno, si quiere aplaudir, aplauda por favor. Le voy a pedir a los papás que están acá, si pueden pasar acá al frente. A ver, ¿dónde están los papás? A ver, rápido, los abuelos, los tíos, los papacitos, los padres bien padres, los papichulos, dice un hermano que viene en camino, ya está saliendo el testimonio hermano. ¡Qué bendición, qué bendición tener a los papás! Acá un aplauso fuerte al Señor por la vida de estos papás, damos gracias a Dios. Denny lo mencionaba de que a veces el Día de la Madre es sagrado, ¿no? Porque la mamá es sagrada, pero también el Día del Padre es ejemplificarlo el día de hoy y darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que está aquí, que Dios nos ha dado el privilegio de ser papás. Cualquier título que tengamos no es más título que el título de ser papá. No hay nada mejor que la hija o el hijo que te diga Daddy, ¿verdad? Papá. El hijo, no importa la edad que tenga, siempre va a ser hijo. Cuando vienen los nietos, ¿verdad? Está para consentirlos. Cuando vienen los bisnietos, no hay muchos aquí que tengan bisnietos, todos se ven jóvenes, pero es una bendición, es una bendición. Yo quiero que se pongan hacia allá, que miren a la congregación. Y le voy a pedir, si hay alguno de los jóvenes que está aquí, tenemos estas mugs, ¿verdad? Estas tazas, estoy bien tetzmec, estas mugs, dije. Estas tazas que les hemos puesto aquí, el mejor papá del mundo, ¿cómo lo ve? Y aunque no sea por gracia, así que el mejor papá del mundo. Y hay una oración aquí, le voy a pedir a los jóvenes que están acá o a los hermanos que van a pasar. Cada papá de los que está aquí va a agarrar una de estas tazas y yo voy a leer la oración para papá. Dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces, dice aquí la palabra, profundas en el amor de Dios. Y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo lo del pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces, serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Dios, Efesios 3, del 14 al 19. Damos gracias a Dios. Hermanas, pasen por favor, vamos a darle estas tazas a nuestros hermanos aquí presentes. Le voy a pedir a toda la congregación y a los que están en línea que extienda su mano aquí al frente. Vamos a orar por los papás que están aquí. ¿Qué le parece? Y los que están en línea y los que están a punto de ser papás. Este año ha sido un año difícil. Ha sido un año fuerte. Hay padres que pasaron a la presencia de Dios. Hay familias que este es el primer año sin su papá. Y tenemos la bendición de que estamos vivos aquí, hermanos. ¿Amén? ¿Puedes escucharme? Estamos vivos. Estamos vivos y tenemos la bendición de estar aquí. Pero hay padres que pasaron a la presencia de Dios. Y hay familias que están dolidas en este año. Pero nosotros celebramos a nuestro Padre Celestial. ¿Amén? Porque Él nos ha amado tanto. Y aunque nosotros fallemos en múltiples ocasiones, nuestro Padre Celestial nunca nos falla. Extiende su mano hacia el frente y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este grupo de varones, de hombres, de padres que están aquí, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias por el llamado que nos has dado de ser padres. Señor, no hay llamado más grande que el poder disipular a nuestros propios hijos. No hay rol, no hay título de más prestigio que el poder ser papás. Señor, y te damos gracias por cada padre que está aquí. Gracias por los papás de Parse Cities y de Parse Cities en español y de Parse Cities virtual. Gracias, Señor, por los padres que estamos aquí. Señor, con múltiples defectos, pero también cualidades, con múltiples desafíos, problemas, situaciones, pero también victorias. Venimos delante de Ti reconociendo que simplemente por nuestro Padre Celestial que podemos pararnos firmemente en esta tarde. Señor, pedimos que Tú fortalezcas, que Tú bendigas, a cada varón que está aquí, que colmes de sabiduría a cada hogar aquí representado. Señor, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, que bendigas todas las generaciones y que nos ayudes también, Señor, a ser padres espirituales. Hay algunos que quizás no son padres biológicos, pero son padres espirituales quienes tienen discípulos. Señor, ayúdanos a ser discípulos en nuestra familia, pero también, Señor, en familia extendida y familia que no es biológica. Te damos gracias por Tu Palabra, por Tu presencia y por Tu poder en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso fuerte. Gracias, padres. Tomen su lugar en esta tarde. Gracias, sí. Está chévere, como dicen en mi país. La taza está chévere. Sabes, el día de hoy vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Te has encontrado con uno de esos pasajes en la Biblia que son pasajes que cuando los lees dices, ¿qué? ¿Cómo puede ser posible? No lo puedo creer. No entiendo ese pasaje. No coincide con el Dios o con Jesús que yo conozco. El día de hoy en nuestra serie de sermones, Paradoja, estamos viendo que el reino de los cielos es paradójico. El primero es el último. ¿Verdad? El más pequeño es el más grande. Y viceversa. La Palabra de Dios el día de hoy nos habla acerca de la unidad en una era de división. ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué está pasando aquí? No entiendo o no puedo creer. Si has leído la Biblia por algún tiempo, te has encontrado con pasajes que necesitan de una explicación más profunda. Te detienes y dices, hay algo que debe estar pasando aquí. Necesito investigar un poco más porque aparentemente parecen ser pasajes controversiales. El día de hoy veremos un pasaje de esos. De hecho, es un tema que algunos quieren evitar compartir, pero aquí en Parcities lo estamos compartiendo en todos los servicios el día de hoy. Recuerden mi lema, un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Verdad? Hay pasajes que debemos leerlos de acuerdo a su contexto para entender verdaderamente qué es lo que dicen. Y aunque en primera instancia pueda parecer controversial, debemos recordar que la Biblia nunca se contradice. ¿Cuántos creen eso? Pero debemos estudiarla de manera cautelosa, histórica, bíblica y contextualizada para interpretarla bien. Hay dos maneras de hacerla. Una es la exégesis, es decir, extraer del estudio lo que hacemos todos los domingos, el mensaje, lo estudiamos en la semana y lo traemos y lo exponemos. Pero hay otros que hacen una exégesis que es añadirle al pasaje lo que no se debe añadir. El día de hoy vamos a extraer de este pasaje lo que verdaderamente dice la Palabra de Dios. Y en el Día del Padre vamos a hablar paradójicamente del rol de la mujer en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Los papás dijeron, no, pensé que iban a hablar de mí. Vamos a hablar del rol de la mujer en la iglesia. Y nadie dijo amén, ¿no? Las hermanas, por favor, ayúdenme. Échense porras. Este mensaje, ahora, yo quiero que vean un poco esto. Este mensaje surge de muchas cosas. Una, primero de la Palabra de Dios, pero también surge de la experiencia de nosotros como pastores. El pastor Jeff y su servidor nos reunimos en esta semana y compartimos nuestra vida. Déjenme le cuento un poco de mi trayectoria, ¿verdad? De mi testimonio, yo crecí en un hogar cristiano en Colombia. Mi madre y mi padre le sirvieron al Señor siempre. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años de edad y hasta su último hálito de vida, ella le sirvió al Señor. Crecí en una iglesia presbiteriana, uy, una iglesia presbiteriana y vi mujeres servirle al Señor en diferentes facetas de la vida. Sin embargo, cuando Dios me llama al ministerio, llego a Estados Unidos, eso fue hace 20 años. Entonces, entro en un sistema básicamente bautista. Soy más bautista que lo que usted cree que soy. ¿Por qué le digo eso? Fui a un seminario con una corriente bautista. He servido en la convención bautista como su vicepresidente, como el vicepresidente. He estado sirviendo en comités. Fui ordenado por una iglesia bautista en la frontera en Macallan, Calvary Baptist Church. Un ministerio donde el Señor nos permitió desarrollar un ministerio hermoso, de mucha importancia en la frontera, que sigue impactando esa área. De hecho, volé esta mañana desde Harlingen. Todavía hay algunos discípulos por ahí que quieren que los case. Y esta era la última parejita que me tocaba casar, así desde antes de venir para acá. Pero ha sido una bendición servirle al Señor. Señor, creemos firmemente en la palabra de Dios y en su mensaje. Creo que por los últimos 20 años he estado inmerso en lo que es la convención bautista del sur y las iglesias apegadas a la misma. Creo que también la experiencia aquí en el estado de Texas, en las iglesias hispanas. He tenido la bendición de trabajar hombro a hombro en el estado de Texas y he visto la dinámica entre el rol de la mujer en la iglesia y alguna controversia y todo eso. Así que descanse tranquilo, respire profundo, que su pastor es bautista de hueso colorado. Sin embargo, vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios hoy. Comencemos recordando que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en un contexto donde está corrigiendo una mala doctrina que se ha infiltrado en la iglesia a causa de la mala enseñanza. Y entonces es así donde primera Timoteo es una carta pastoral donde Pablo le escribe a su pupilo Timoteo y le da unas características primordiales de cómo, cómo liderar la iglesia. Es una carta pastoral y es así en ese contexto que estamos estudiando esta serie de sermones llamada paradoja. Y vamos a ir a primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículos 8 al 15, va a estar ahí en la pantalla y le vamos a dar lectura a este pasaje. Vamos a sacar los tenedores, vamos a sacar los cuchillos y vamos a agarrar este steak que está buenísimo el día de hoy. Y si después de comérselo no le gustó, no se preocupe, el Espíritu Santo le va a ayudar a digerirlo bien. Dice así la palabra del Señor, dice Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y de controversia. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio y los machistas dicen amén. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Por eso le dije que es uno de esos pasajes, ¿qué dice? Vamos a digerirlo bien. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Quiere decir que las mujeres no se pueden vestir bien? ¿Quiere decir que no pueden tener joyas ni tampoco hablar en la congregación? ¿Qué quiere decir que las mujeres pueden hablarle a ciertas personas como los niños, los jóvenes, pero no a los hombres? ¿Pueden enseñar a las mujeres o no pueden enseñar a las mujeres? En primera instancia, la iglesia de Éfeso estaba actuando mal. Tuvieron por un tiempo la doctrina correcta enseñada por los apóstoles. Imagínese usted que le enseñen los mismos apóstoles 30 años. 30 años recibieron la instrucción directa de los apóstoles. Sin embargo, se tergiversaron porque así es el pecado del hombre y comenzaron a recibir mala doctrina. Es allí donde en la mala práctica el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Y yo quiero comenzar con un preámbulo, con esta frase que dice lo siguiente. Si tu teología no parte del amor de Dios, necesitas reestructurarla totalmente y comenzar de nuevo. Vamos ahí, ¿ok? ¿Estamos o no? Si la teología, es decir, la manera como vemos a Dios, los lentes que nos ponemos al ver a Dios y lo que Dios hace, no parte de su amor, entonces necesitamos reestructurarlo. Esto era necesariamente lo que estaba pasando aquí. Tenemos que dejar que Dios nos hable directamente. Debemos dejar nuestros conceptos preconcebidos, nuestro tradicionalismo, nuestra filosofía ministerial y aún nuestra procedencia. Porque a veces se anteponen a que Dios nos hable el día de hoy. Espíritu Santo, el día de hoy yo te pido que tú seas hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Quita, disipa cualquier pensamiento negativo, cualquier cosa que no sea tu palabra. Y exclusivamente permite que el texto el día de hoy nos hable a cada uno de nosotros. Háblanos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Si usted y yo queremos que Dios nos hable de cierta manera y ya tenemos el mensaje que queremos escuchar antes de llegar aquí, estamos mal. Debemos dejar que la palabra de Dios nos hable. En referencia a este tema del rol de las mujeres en la iglesia, hay generalmente dos escuelas de pensamiento. La primera es el complementarismo. La posición filosófica y teológica que afirma que los hombres y las mujeres tienen roles y responsabilidades diferentes en el matrimonio, la vida familiar y el liderazgo religioso. Usualmente la mujer complementa al hombre. Segundo, la segunda posición es la posición igualitaria. Es la posición filosófica y teológica que afirma al hombre y a la mujer como iguales partiendo del concepto de la igualdad social y dando prioridad a todas las personas sin importar el género. Y yo quiero proponerle una tercera. ¿Qué tal si en vez de irnos para un lado o para el otro nos vamos a lo que dice la palabra de Dios? ¿Amén? Porque aquí en el cuarto van a haber unos que dicen, sí, yo soy de los que son complementaristas. Hay otros que dicen, yo soy de los de igualitarios. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Y lo primero que quiero que veamos es que hay un estándar esperado. Hay un estándar esperado para todos, para hombres y para mujeres. Versículo 8 dice, deseo que en cada lugar de adoración, está hablando de la práctica de adoración, cuando venimos a la iglesia, cuando venimos al recinto de adoración. Dice que los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Comienza hablando de los hombres. ¿Cuántos hombres están acá y dicen amén? ¿Cuántos hombres se enojan? No digan amén, pero todos nos enojamos. Dice aquí, deseo que en cada lugar de adoración, los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y de controversia. Nos habla de la santidad. Hay algo claro aquí en este pasaje, que antes de entrar al tema de la relación, del rol de la mujer en la iglesia, está hablando de un estándar para todos. Está hablando de los hombres también y está diciendo, es necesario que en el lugar de adoración, tanto hombres como mujeres levanten manos santas. Hay que buscar la santidad. Hay que buscar el rostro de Dios. Hay que venir delante de él con corazón contrito y humillado. Hay que venir delante de su presencia pidiéndole al Espíritu Santo que nos hable. Hay que venir delante de él y dejar afuera el enojo, dejar afuera el rencor, dejar afuera los pensamientos negativos, dejar afuera todo lo que nos carga, crucificarlo en la cruz y venir delante de su presencia para ser ministrados por él. La palabra de Dios dice, vengamos delante de él con manos santas. Aquí particularmente está hablando del rol del hombre en las reuniones de adoración, es decir, en los cultos, el cual es este contexto. Se dice que los hombres debían ser piadosos, que dirigieran la oración, la adoración con una actitud positiva, evitando el rencor, las disensiones, el enojo. Habían rencillas en esta iglesia, había amargura. ¿Cuántas personas les gusta estar con una persona amargada al lado? A mí no, yo las evito. O una persona negativa, ay, qué cosa tan horrible es esa, ¿no? Yo cuando voy con una persona negativa le digo, Señor, ay, Señor, Señor, le hago la cara así, Señor, ay, ayúdale, que no se me pegue. Pero cuando venimos a la iglesia necesitamos reconocer que todos venimos porque no somos santos, porque no podemos ser santos por nosotros mismos. El Espíritu Santo, la palabra de Dios nos hace santos. Y entonces dice que debemos evitar la carnalidad. ¿Y sabes qué es evitar la carnalidad? El enojo y la contienda. Debemos evitar la carnalidad, el enojo y la contienda. El enojo nos lleva a la contienda. Cuando estamos enojados, vamos a pelear. ¿Sí o no? Eso pasa. El enojo nos lleva a la contienda. Dios no nos llama a contender con otros. Él nos llama a vivir vidas controladas por su Espíritu Santo. Tanto hombres como mujeres tenemos el mismo llamado de parte de Dios de buscar su santidad. Aquí el estándar es para hombres y para mujeres. ¿Estamos? Segundo, un comportamiento esperado. Vamos desglosando este pasaje. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Aquí va. Ya entra con las mujeres. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni con ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Las mujeres deben aprender en silencio y en sumisión. Usted no sabe cuántos predicadores yo he escuchado predicar este contexto fuera, fuera de su real significado. Aquí específicamente el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente. Debemos tener la apariencia correcta. El apóstol está hablando en base a la gracia y a la santidad. No podemos ser santos por nosotros mismos. ¿Cuántas veces usted ha tratado de cambiar y no ha podido cambiar? ¿Cuántas veces usted le ha echado ganas, como dicen los mexicanos? Le echó ganas, pastor. Le echó ganas y no puedo cambiar. Bueno, échele ganas, pero deje que el Espíritu Santo le eche más ganas. Porque es de renunciar, es dejar que el Espíritu Santo renuncie. El apóstol está hablando de la base de la gracia y la santidad. Es evidente que las mujeres de la iglesia en Éfeso habían adoptado más el estilo de vida del mundo y sus patrones de cultura queriéndolos adaptar a la iglesia. Es por eso que hay una palabra de corrección. En esos tiempos se tipificaba mucho la exaltación de las damas y las vestiduras ostentosas. En esa área se le rendía culto a la diosa Diana. Fíjese, había una diosa llamada Diana. El templo de Artemisa, la diosa de la fertilidad, se encontraba en Éfeso. Los hombres y las mujeres venían y adoraban a la mujer, a la diosa Diana de Artemisa, la fertilidad, la sexualidad. Todo se veía allí. Entonces la mujer era idolatrada diariamente. Los hombres habían sido relegados y el género que se ejemplificaba más y se exaltaba más era el género femenino. Ese es el contexto. Las mujeres tendían a vestirse ostentosamente porque el templo de Artemisa era una cosa tremenda. Usted métese al Google y se va a dar cuenta. Una cosa extravagante. Tuve la oportunidad de ir a Éfeso y ver las ruinas y aún en las ruinas se ve linda la cosa. Imagínese lo que era. Usted va allí y se da cuenta que en ese contexto había una extravagancia. La ropa al parecer indecente con accesorios de joyas, manillas, aretes, diademas. Y todas las personas pensaban que como iban al templo de Artemisa de esa manera tenían que venir ahora a adorar en la sinagoga de la misma manera. Y el apóstol dice no, no, allá lo puedes hacer así, así está mal. Aquí no importan las apariencias, aquí importa el corazón, aquí no importa lo ostentoso, aquí importa tu corazón, tu ser. El Señor quiere nuestro ser. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Los cristianos tendrían que marcar la diferencia. Así es en el mundo, verdad, pero aquí va a ser diferente. Ellas se visten así, aquí no es necesario hacerlo así. Lo más importante es la exhortación de vivir opuestamente o paradójicamente para marcar la diferencia. Los cristianos estamos llamados a ser contracorriente muchas veces. Cuando muchos dicen no, tú dices sí, porque el Señor te lo pide. Lo más importante es nuestro corazón delante de Dios y no los atavíos externos. El Señor quiere nuestro corazón. Por otro lado, esto no quiere decir que las mujeres no se puedan arreglar bien, ni usar joyas, ni comprar ropa. Fina, esto no tiene nada que ver. Lo que está diciendo es que eso no va a impresionar a Dios. A Dios no le impresionan las apariencias, a Dios le impresiona nuestro corazón. A Dios le impresiona nuestro ser. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. La presentación de las mujeres de Dios no se basaba en lo lindas que luciesen, sino en los frutos que diesen. Tanto hombres como mujeres debían dar fruto. Se ha aclarado que no es por las obras que se entraba al cielo y no era por las joyas o por las posesiones, sino por el corazón dispuesto a recibir del Señor. Entonces, no solamente la actitud correcta, sino las palabras correctas. La pregunta es, ¿debe la mujer callar y aprender en su misión todo el tiempo? Yo escuché a un pastor una vez, por eso hermanos, es que la mujer debe callar en la congregación todo el tiempo. ¿Qué es eso? No está bien. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Al parecer las mujeres estaban propagando más las falsas enseñanzas de los falsos maestros en Éfeso, particularmente. El apóstol Pablo también estaba batallando un poco con esto en Corinto, de donde escribe esta carta a Timoteo. Y por eso, correctivamente le dice a Timoteo que no deje que se promulgue más la falsa doctrina. Tanto hombre y mujer que promulgue un evangelio diferente al evangelio de la gracia, debe callar. Hombre o mujer, el estándar es el mismo. En este contexto, las mujeres lo estaban haciendo porque se exaltaba más a la mujer. Y por eso, para no ser piedra de tropiezo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que callen las mujeres y que aprendan en su misión. Ahora, es revolucionario porque la mujer en aquel entonces ni podía aprender. Los que tenían que aprender eran los varones y el apóstol está haciendo paradójicamente en el reino revolucionario al decirle, la mujer puede aprender, pero tiene que aprender callada en ese contexto. La mujer podría aprender. Es más, en el contexto romano la mujer no podía ni declarar en la corte porque era considerada como una persona inestable, ¿verdad? Volátil con una persona que no tenía objetividad, era menospreciada y este, esta frase aquí es paradójicamente revolucionaria. Si usted la quiere ver en el contexto, lo que el apóstol Pablo está diciendo, sí, tanto hombres y mujeres van a aprender en la congregación. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón y no importa si es mujer o hombre. La palabra de Dios lo dice allí. Era mejor que las mujeres callaran en ese contexto en la congregación para no ser piedra de tropiezo en una sociedad donde tenían mucha mala reputación. Si tenían mala reputación ahí, no podían seguir con esa reputación en la iglesia. La palabra silencio, para los que son teólogos, si quieren entrar ahí conmigo, no significa silencio total. Una vida tranquila y con paz. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 4.11 dice procurar tener tranquilidad. Esa es la misma palabra que se usa aquí en el griego, ¿verdad? La mujer debía estar tranquila y no alterada en la congregación. Esto es lo que quiere decir. Y ahora, ¿te imaginas que interpretáramos este versículo literalmente? La mujer calla en la congregación. Es como decirle a las mujeres el día de hoy que no pueden hacer nada. A las que son maestras en la escuela, a las que son empresarias, a las que dirigen la alabanza, a las que enseñan, a las que predican, ¿verdad? Que no pueden hacerlo, que lo pueden hacer en todo lugar, menos en la iglesia. Yo me considero un pastor bíblico, conservador en mis posturas doctrinales, pero basado en la gracia de Dios. Y, ¿sabe? En cierta instancia, soy un legalista en recuperación. Porque a veces nuestro mismo género, ¿verdad?, de hombres, a veces ha relegado a la mujer y su rol en la iglesia. Tanto la mujer y el hombre que esté promulgando o enseñando un evangelio que no es de la gracia de Dios, debe callar rotundamente en la iglesia. Por otro lado, hay algo más importante aquí, y es que a Jesús nunca lo vemos callando a la mujer. Muéstrenme cuándo Jesús cayó a una mujer. Jesús no cayó a la mujer. ¿A dónde están los que la querían apedrear? Se fueron. ¿Por qué cuando Jesús resucitó se presentó primero a María Magdalena? ¿Por qué no fue un hombre? ¿Por qué María Magdalena dice en algunos comentaristas que fue la primera que contó las buenas noticias del evangelio? ¿Por qué vemos a Jesús defendiendo a las mujeres? Cabe mencionar que la primera persona que vio a Jesús fue una mujer. Ella va y le cuenta a los discípulos de la resurrección de Jesús por qué no fue a un hombre. ¿Por qué estaban las mujeres en el aposento alto cuando llegó el Espíritu Santo? ¿Por qué estaban las mujeres abriendo las casas cuando los discípulos necesitaban que se abriesen las casas? ¿Por qué las mujeres eran las primeras misioneras que estaban expandiendo el evangelio allí? Porque Dios usa a hombres y a mujeres para la extensión de su reino. Yo soy papá. Mi princesa tiene 14 años. Y yo no quiero que mi hija crezca en la iglesia pensando que lo único que puede hacer es dar clase de escuela dominical de niños. Que no hay nada malo con eso. Necesitamos más. Aquí en esta iglesia tenemos mujeres que también comparten, comparten a hombres y a mujeres, a jóvenes, a grupos de conexión. Tenemos mujeres que dirigen también en la alabanza. Tenemos mujeres que sirven en las cámaras, que sirven atrás en la producción. En los servicios de inglés también tenemos eso. Tenemos mujeres que han sido ordenadas diaconizas. Ay, sí. Sí. ¿Es bíblico, pastor? Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Ahorita se lo muestro. Número tres. Un dilema esperado. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos. Sino que escuchen en silencio. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el que fue engañado por Satanás, hermano. Vamos a estudiar esto. La mujer fue engañada y la consecuencia fue el pecado. El apóstol claramente marca un precedente de la corrección que ha tenido que implementar en sus días a Timoteo. El problema no era un problema solamente de hablar ni de conducta, sino un problema de autoridad. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando aquí? En cierta instancia, dice un profesor de aquí de DTS, Abraham Kurovila, dice lo siguiente. El punto crítico de la mujer como un aspecto serio de la adoración corporal envuelve el ser piadosa en sus actitudes y en sus acciones al igual que el hombre. Debemos vivir una vida piadosa delante de Dios. En el contexto de sus días, las mujeres no tenían muchas oportunidades para aprender. Pero el Señor le dice que sí pueden aprender. La pregunta del millón es, ¿puede una mujer enseñar en la iglesia? Hay tantas respuestas, pero la respuesta bíblica es sí. Lastimosamente en Éfeso, en este contexto, tendrían que callar en la iglesia, pero no tendría que callar siempre. La palabra de Dios nos habla de que las mujeres fueron usadas. El contexto cuenta mucho. En la exégesis de este pasaje, en este estudio de las palabras y su estructura, nos damos cuenta que el apóstol Pablo no estableció esto como una regla para todas las iglesias de generación en generación. ¿Sabes? Usó una palabra. Uno de los puntos cruciales es que él no usó una palabra que usualmente se usa, que es la palabra etzoya, ¿verdad? Que significa autoridad, es un sustantivo femenino. Aquí usa una palabra únicamente, hasap legomonen. Significa usurpar la autoridad. Y tenemos que ir al griego afuera de la Biblia para entender este. ¿Por qué el apóstol usó otro término? ¿Por qué usó otro término? Porque era particular de esta situación. Y no me gusta sacar todo esto, pero en este pasaje hay que sacarlo para entenderlo. Hay que entenderlo. El apóstol no usa esto como una medida, como un rubro para todas las iglesias. Lo usa para esta iglesia en particular. No esta, para Éfeso. Porque va a decir, uy, usted dijo, pastor, no, Éfeso, Éfeso. La usó para eso. Porque la mujer, las mujeres querían usurpar la autoridad. Y cualquier persona que quiera usurpar la autoridad, tiene que someterse a la autoridad de Dios. Amén. Tanto hombre como mujer. Pero eso no quiere decir que la mujer no pueda hacerlo. Tanto hombres como mujeres que deseen usurpar el poder, no serán respaldados por Dios. Serían dictadores. Ni el patriarcado, ni el matriarcado son bíblicos, ¿verdad? La manera bíblica es la palabra de Dios, sometidos a Dios, sometidos a Él. El problema es el abuso de la autoridad. ¿Y cuántos han vivido en un abuso de autoridad en la vida? Creo que todos hemos experimentado eso y en América Latina también. El reino de Dios se muestra de manera diferente. Lo paradójico es que el reino, en el reino de los cielos, el líder tiene que ser siervo. El líder tiene que ser siervo. En nuestra iglesia no relegamos a las mujeres. Queremos que la mujer desarrolle sus dones y talentos. Romanos 16.1 dice, les encomiendo a nuestra hermana Febe. ¿Hay alguna hermana que se llame Febe aquí? No. Bueno. Quien es diaconisa de la iglesia en Sencrea. ¡Uh! Diaconisa en la Biblia. Es bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las mujeres dijeron amén. Los hombres todavía, el Espíritu Santo está trabajando. Las mujeres son diaconisas también. Aquí dice la palabra de Dios. Y se usa la misma palabra que se usa en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, donde está hablando de la descripción de los diáconos. Se usa la misma palabra. Estoy tratando, yo creo que usted ha sido el sermón más técnico que he hablado en estos meses, pero es necesario hacerlo para que usted y yo entendamos que el texto lo dice así. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia. ¡Wow! Aquí tenemos hermanas diaconisas que hemos ordenado. Y queremos ordenar luego más hermanas diaconisas. ¿Amén? No es por el título, sino porque ya lo hacen. Hay hermanas que tienen corazón de diáconas, ¿verdad? Diaconisas. Hermanas que tienen corazón pastoral también, que pastorean a familias, que aconsejan a familias. Y queremos que cada dama que está aquí en la congregación, cada jovencita que está creciendo en la congregación, que tenga un lugar en Park Cities. Que crea que en este lugar puede desarrollar sus dones y talentos para la gloria de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¡Qué bonito es eso! La palabra de Dios. Aquí nuestra hermana Laura Dronsek fue presidenta de los diáconos en el término 2019-2020. En la pandemia tuvimos una share que era diaconisa. E hizo un trabajo tan excelente que se le pidió terminar el término hasta ahora, hasta el 2021. ¿Por qué? Porque lo hizo con pasión y devoción. Hay ejemplos de eso aquí en la congregación. Creemos que cada domingo, que cada día, las niñas, las jóvenes, las adultas, pueden desarrollar los dones y talentos en nuestra congregación. ¿Sabe cuál es el problema? Aquí lo dice la palabra de Dios, el pecado emprendado. El versículo 14 dice, Ahora bien, ¿no fue Adán el engañado por Satanás? La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. El pecado entró en los dos. Satanás entró, verdad, a tratar de destruir lo que Dios había hecho, pero el Redentor Cristo Jesús revirtió todas las cosas. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros en esto que Pablo cita lo que pasó en la caída del hombre. La mujer fue atraída por la serpiente y entonces ella cayó y después el hombre cayó, pero nos muestra una falta de autoridad en el hombre, una falta de liderazgo en el hombre. Y hay una solución proclamada en el versículo 15. Hay una solución para esto. Dice, Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. ¿Cuántas mamás tienen hijos aquí? Y algunos tienen hijos espirituales también o hijas espirituales. Aquí no quiere decir que ellas serían salvas por tener hijos, ¿no? Como algunos dicen, si tiene hijos va a ser salva. No, aquí está hablando de una promesa del Mesías. Está hablando de Jesús, la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15, donde dice, Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará en la cabeza y tú la golpearás en el talón. Está hablando de la promesa de Jesús. Jesús iba a nacer de una mujer. Jesús iba a nacer de una mujer virgen, María. Jesús iba a nacer. Ahí la encarnación de Jesús, el conducto de la gloria de Dios, revelada y encarnada, fue a través de una mujer. Y entonces nos habla desde el Antiguo Testamento. Esto se llama el Proto Evangelio. En Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15, nos está hablando de Jesús. La serpiente es maldita y la mujer dice, va a venir una generación a través del Redentor, a través de Jesús, que va a ser diferente. Porque a través de Jesús, tanto hombres como mujeres somos restaurados, somos redimidos. Y las mujeres que tenían mala reputación en Éfeso serían salvas a través de engendrar también a sus hijos, de entrenar a sus hijos. Y esas generaciones iban a crecer e iban a resarcir la mala reputación de su mamá y de su abuela. Timoteo es uno de ellos. Timoteo es hijo de una abuelita y de una mamá que recibieron la palabra de Dios y que entendieron el mensaje restaurador. Y a través del ejemplo de su abuela y de su mamá, él está pastoreando esta iglesia. Y a través del mensaje de Jesús, el día de hoy, en 2021, creemos que Jesús vino para vivir una vida perfecta y para darnos una vida nueva a cada uno de nosotros. Busquemos, hermanos, vivir vidas santas. Busquemos vivir vidas santas. Debemos depender del poder de Dios a través de la obra del Espíritu Santo para vivir vidas santas a través de su gracia. No lo podemos nosotros mismos. Tanto hombres como mujeres no podemos. Busquemos desarrollar un liderazgo mixto. Tanto hombres como mujeres que pueden desarrollar sus dones y talentos. En nuestra iglesia, bajo la sumisión del pastor. Ahora usted dice, bueno, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasa aquí en la iglesia? Hay un senior pastor que es varón, ¿verdad? Y su servidor en español y otro staff. Todas las personas que predican y que enseñan están bajo el liderazgo de pastores. Hombres también. Pero creemos en desarrollar a las mujeres en nuestra congregación. Creemos que, como le dicen las iglesias, la femenil, yo no le llamo la femenil, ¿verdad? Las mujeres que hay en nuestra congregación, las damas que hay en nuestra congregación, obran tan bonito y hacen tanto para el reino de los cielos. Tienen un liderazgo en su casa. Busquemos el servir en unidad. No vamos a estar, no somos esa iglesia que va a estar relegando a la mujer y que va a estar diciendo, ella no es bienvenida a hacer esto o aquello. No, somos una iglesia que está orando para que muchos conozcan del Evangelio de Dios. Buscamos unidad en una era de división. Buscamos bíblicamente entender los pasajes bíblicos como estos que los abordamos el día de hoy y creemos que aquí hay un espacio para que cada uno de nosotros pueda desarrollar los dones y talentos que Dios nos ha dado. Amén. Los hombres tenemos que buscar santidad como padres, como hombres, las mujeres también. Los hombres y mujeres tenemos que buscar el rostro de Dios, las mujeres también, ¿verdad? Las jovencitas aprendan de sus mamás, los jóvenes deben aprender de sus padres y los que no tienen papá o mamá o viceversa o crecieron con mamás solteras que son mis heroínas muchas veces, las mamás solteras que fungen los dos, ¿no? Tremendas, trabajan y levantan a sus hijos. Tenemos una manera tremenda estas mujeres que Dios las usa para generaciones, para hijos que uno dice, este fue levantado por papá y mamá. No, no, fue una mamá, pero el Señor la bendijo, el Señor estuvo con ella, el Señor le suplió y su gracia fue suficiente. Tanto hombres como mujeres, tanto la influencia de una mamá, de un papá. El día de hoy, varón, hoy que celebramos el día del papá, las estadísticas dicen que cuando el varón viene a la casa, usted vaya y lo busca, Google léelo, ¿verdad? Dicen las estadísticas que el 70 al 80% de los varones que traen a su familia viene la familia completa, porque hay una autoridad en el varón. Así sea, ¿verdad? Están obligados, tienen que venir porque mi papá va, ¿verdad? Pero la mamá también, ¿verdad? Unidos tenemos que estar cumpliendo con la obra de Cristo, estar en un espíritu de unidad y aquí está el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ponte sobre tus pies en esta tarde. Vamos a orar el día de hoy. Hoy es un día maravilloso. Hoy es un día especial, ¿amén? Y yo no sé qué te está llamando a ser Dios hoy a ti, yo no sé. Estamos reiniciando este ministerio y hemos abierto algunos grupos oicos en casas, ya tenemos cuatro, creo que vamos a abrir el quinto, vamos a abrir uno por internet también, por algunos que se conectan. ¿Sabes? El futuro el Señor lo sabe. Pero aquí, el día de hoy, queremos predicar lo siguiente. Cualquier generación, hombres, mujeres, jovencitas, jóvenes, niños, somos bienvenidos en esta casa. Aquí no vamos a hacer distinción. Y aquí no vamos a estar con tradicionalismos y con esas cosas. No. Creemos que la gracia de Cristo está aquí. Hay un orden en todo, la palabra de Dios está allí. Y si tienes dudas, mándame un correo, te mando las notas del mensaje de hoy. Queremos que aprendamos juntos. Y sabes que el día de hoy es un día especial, porque podemos venir al Señor. Ha sido un año difícil y le voy a pedir a todos los que estamos aquí que vengamos al Padre Celestial. Hoy es el día del Padre, pero qué Padre, como dicen, es que tenemos un buen Padre Celestial. Y aunque nosotros seamos carentes, nuestro Padre Celestial no es carente. Aunque nosotros seamos débiles, nuestro Padre Celestial no es débil. Aunque nosotros no tengamos toda la sabiduría, nuestro Padre Celestial sí tiene toda la sabiduría. Aunque nosotros no podamos, mi Padre lo puede. Y mi Padre me ama. Mi Padre te ama. La semana pasada, en la escuelita bíblica de vacaciones, en Tarot, estoy con una niña que iba saliendo de aquí. Me dijo, oh, you're Pastor Rolando. Le digo, yes. I've seen you preaching. ¿Te he visto predicar? Me dice, I love your energy, but I want to tell you something. Quiero decirte algo. I love Jesus. Y me incliné y le dije, ¿tú amas a Jesús? Le digo, ¿sabes qué? Yo amo a Jesús. Y si tú lo amas, me ha administrado en este momento. ¿Sabes que necesitaba escuchar eso de ti? Yo venía afanado y venía con unas cosas. Y esa niña nada más me dice, I love Jesus. Do you? I say yes, I do. Como que, como dicen ustedes los mexicanos, me cayó el 20. Dios nos ama. Mi Padre me ama. Vengamos a Jesús hoy. El altar está abierto. Y vamos a venir a Jesús. Los padres pueden venir, las mujeres pueden venir, cualquiera puede venir. Todos tenemos que venir a veces al altar. Y decirle, Señor, aquí estamos delante de ti. Mientras entonamos este cántico de oración, tú vienes al altar y tú le dices, Señor, aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de ti.